¡Amy Rose a tu servicio! ¿Eso es una broma, verdad? ¡Sonic es solo mío! Bueno, él siempre se escapa cada vez que me ve y no siempre podemos estar juntos, pero... ¡Eso no significa que no podamos estarlo! Es un chico agradable, pero no me gustaría salir con él. Primero, ya afirmé que Sonic es mío. Segundo, Silver tiene a Blaze. Ellos están enamorados. No me gustaría destrozar eso. Bueno, supongo que el traje es lindo, pero no entiendo por qué me dibujaron para lucir... ¿Seductora? ¿Yo qué? Claro que sí, he usado. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar... Dame un momento. ¿Una deuda con la sociedad? ¡No! Me la importe. software. ¡To vechá! Gracias por ver el video.